Dos, tres... ¡Ruta del ciclosteror! Hola, muy buenas a todos. Tomo el relevo de Cristina Ortega y desde el JJ Rebollo, un colegio de Huelva, os explicamos nuestra ruta del ciclosteror. Un proyecto de salud que aúna bicicletas, alimentación saludable, ejercicio físico, transporte sostenible, transporte ecológico... Pues un poco unimos el hecho de hacer ejercicio físico en bicicleta o un juguete súper tradicional para poder engarzarlo con los alimentos que no debemos tomar en nuestra dieta saludable y qué tenemos que hacer en bicicleta, cuánto ejercicio físico para quemar esas calorías que nos dan esos ciertos alimentos que no debemos tener en nuestra alimentación habitual. Esta ruta del ciclosteror ha sido premiada en los premios Vida Saludable. Estamos entre los ocho finalistas de Anibel Andalucía y estamos muy agradecidos. Nos hemos divertido mucho y todos los niños del JJ Rebollo os ofrecemos nuestro proyecto. Pasamos el testigo a Juan Espósito.